La distribución de competencias, las relaciones intergubernamentales y la diversidad política y cultural. Estos son los tres ejes sobre los que se va a debatir en Bilbao, en el Congreso Internacional, los caminos del federalismo y los horizontes del Estado autonómico. No es un tema nuestro, ese es un problema universal, el resolver la diversidad de identidades, pero que desde Euskadi estamos convencidos que podemos aportar. Podemos aportar porque tenemos esa problemática a flor de piel y si queremos seguir de forma razonable juntos, de forma libre, democrática y sin violencia, pues seguramente también seremos capaces de hacer aportaciones desde aquí al resto de las comunidades diversas del mundo. 147 expertos en federalismo procedentes de 14 países de Europa y América se van a reunir a partir de este miércoles en el Paraninfo de la UPV Bilbao. Se trata de analizar los retos de sus respectivos sistemas federales y el estado de las autonomías español.